Desde las 4 de la mañana del lunes 21 de marzo, decenas de taxistas formales de Quito realizaron una movilización en el Centro Histórico. El gremio busca que la alcaldía les permita trabajar en las horas del pico y placa. Además reclaman a las autoridades la falta de controles para sancionar a los taxis informales que trabajan por medio de aplicaciones digitales. Aunque dicen no estar en contra de la tecnología, lo que piden según los líderes gremiales es que se regule el uso de estas plataformas para que los vehículos cumplan los mismos requisitos que debe tener un taxi formal y no se vuelva una competencia desleal. La medida aseguraron se mantendrá hasta que tengan una respuesta concreta del alcalde Santiago Guarderas. Es una primera batalla, tenemos que estar todos los días aquí, no podemos claudicar, no vamos a claudicar. En Ecuador existen varias aplicaciones que brindan el servicio de traslado, como Uber, Cabify, Diddy o Indriver. Cada una tiene su propia tarifa. Pero de cara al usuario, ¿cuáles son los precios más asequibles al solicitar una carrera? Para conocer la diferencia en los costos de las aplicaciones que ofrecen servicio de taxis informales y los taxis formales, escogimos dos rutas en Quito. El pedido de la unidad se realizó a la misma hora, exactamente a las 2 y 30 de la tarde, en todos los casos. Este fue el resultado. La primera ruta se realizó desde el intercambiador de Carcelén hasta la avenida Naciones Unidas, y Amazonas. Estos fueron los costos. En la aplicación de Uber la carrera marcó un valor de $4.45, en Cabify $3.95, en Indriver $4.50, en Diddy $3.78, en Fastline, aplicación que agrupa a taxis formales $4.93 y en el taxímetro de un taxi formal fue de $4.95. Desde la avenida Naciones Unidas y Amazonas hasta la plaza Foch, el costo de la carrera fue el siguiente. En Uber $3.41, en Cabify $2.10, en Indriver $3.10, en Diddy $1.94, en Fastline $2.76 y en el taxímetro de un taxi formal fue de $2.74. En el caso de las plataformas digitales, estas aplicaciones permiten que el usuario pueda saber el costo de la ruta antes de aceptar el viaje. También se puede seguir esta ruta desde el celular y compartir la ubicación del pasajero en tiempo real para que otras personas puedan seguir el viaje. Además, se puede calificar la atención brindada por el conductor. Por otra parte, la mayoría de choferes que trabajan en estas apps no son conductores profesionales y la mayoría de los vehículos que se usan como taxi son autos particulares, es decir, no siempre cumplen los controles y chequeos mecánicos obligatorios que sí deben pasar los taxis formales.